en este vídeo vamos a ver casas nuevas baratas hola amigos cómo están su realtor favorito bilingüe español inglés miguel di costanzo aquí en san antonio texas si esta es la primera vez que ves un vídeo mío y estás pensando en venir a vivir a san antonio suscríbete en este momento y voy a ver todos los otros vídeos que tengo en mi canal así vas a aprender las mejores zonas para vivir en san antonio y lo que necesitas para empezar el procedimiento para comprar una cosa aquí en san antonio amigos en este vídeo vamos a ver casas nuevas en el sur de la ciudad ahora yo les he hablado en mis otros vídeos de northwest northeast no centro pero eso los precios en esos lugares están muy altos en este momento hay personas que me han comentado que necesitan una casa en menos de 220 mil 210 mil dólares muchos quieren casas nuevas por eso me dediqué a la búsqueda de estas casas que les voy a enseñar ahorita son casas nuevas una excelente compañía no es lenar esta es otra compañía yo saqué un vídeo de lenar esta es otra compañía con muy buenos acabados ahora qué pasa la zona que les voy a enseñar ahorita está en en el sur pero es en el sur en un área que está siendo apenas desarrollada es decir muchos cuando hablan hablan del sur piensan que es donde está el downtown y el sur luego luego de san antonio donde empezó san antonio que hay casas viejitas y muchos no les gustan no este es un poquito más abajo en san antonio hay dos loops el 410 y el 16 04 este es un poquito más afuera del loop 410 ahora en esta parte de san antonio del sur de san antonio está por ejemplo la universidad de texas a&m están haciendo cosas nuevas nuevas tiendas nuevas este restaurantes estás a 15 minutos del del downtown donde si muchos necesitan trabajar en downtown es un lugar ideal ahora qué está pasando en el norte en el norte los terrenos son muy caros entonces las constructoras que están haciendo construcciones ahí pues ya les sale caro construir todos los precios se están elevando ok en el sur el terreno es un poquito más barato no quiere decir que sea malo es un poquito más barato porque hay más cosas vírgenes ustedes lo van a ver ahorita en el vídeo que voy a tomar un poquito del fraccionamiento es un fraccionamiento muy bonito con este tiene alberca las casas están muy bonitas y está un poquito al sur pero 15 minutos en llegar al downtown no es mucho entonces quiero que ven esta casa se las voy describiendo este les voy a hacer el vídeo se las voy describiendo acuérdate hay que precalificarte háblame ahí están mis datos 2 10 8 8 4 26 04 mándame un mensaje y empezamos el proceso tenemos que precalificarte ahora si eres cash pues bueno de todas maneras háblame y esté y vamos a ver estas casas es muy importante que me contacten acuérdate yo soy realtor aquí en san antonio yo les ayudo con yo hago estos vídeos para las personas que están en california en en denver en en fin en muchas partes de eeuu que no conocen san antonio que vean lo que pueden comprar ok yo voy a ver las casas les hago vídeos en fin contáctenme mándenme mensaje para empezar y les explico cuál es el procedimiento muchos de ustedes no lo saben bueno carajón muchos es la primera vez que compran o tienen un poquito más de crédito y no saben qué crédito necesitan en fin les puedo explicar todo eso y luego los calificamos con una persona especialista mortgage lender que los va a precalificar español inglés bilingüe y este va a ser mucho más fácil espero que este vídeo les ayude vamos a ver el vídeo es un fraccionamiento muy bonito a 15 minutos del downtown en el sur vamos a verlo amigos bueno amigos como ven el negro vecindario es bonito hay casas grandes en todo muy limpio entonces no es feo el sur cuando hablo del sur es en la parte nueva del sur y bueno estamos a 15 minutos de lo que es el downtown ahora vamos a ver esta casa miren esta es una casa chiquita pero con tres recámaras entrando está este closet que ven aquí es de la parte donde va la lavadora y la secadora no se ven este es un primer cuarto si ok no es tan grande pero por el precio de esta casa y nueva que además van a tener una garantía de 10 años que eso es muy importante porque las casas viejas chiquitas y baratas que supone ya no tienen garantía entonces pues van a poder van a tener muchos problemas en cambio aquí tienen una casa nueva siguen por este este es el flor plan o el modelo de casa que hay tienen un primer baño que es un baño completo en el cual van a compartir esas dos recámaras en total son tres la master tiene su propio baño pero como ven aquí no tiene ningún problema a 15 minutos del downtown yo creo que es excelente si muchos me van a decir que está muy pequeñita pero bueno miren esta casa ahorita está sobre los 205 mil dólares y además esta compañía les ofrece mucha ayuda a los que sacan un préstamo en los gastos de cierre entonces les van a dar ayuda en los gastos de cierre van a tener garantía en una casa este fraccionamiento se va a terminar pronto ya no hay muchas casas que van que vaya a ser vean esto es es un open floor plan como le dicen o sea está muy abierto está la cocina con los gabinetos de 40 pulgadas ya incluye la estufa incluye el horno de microondas y incluye la lavadora de trastes y este esta parte le entra mucha luz porque tiene la puerta corrediza en el área donde sería por la sala entonces vean casi todos como todas las casas tienen este tipo de backyard es un backyard bien de buen de buen tamaño no necesitan más para hacer barbecues y todo lo que ustedes quieran todo lo que nosotros hacemos los latinos pero bueno ese es el estancia lo que puede ser el family room es un solo piso esta casa y al fondo está lo que es la master ya nada más este flor plan en mi opinión es muy bueno en mi opinión el flor plan es muy abierto aquí algunas este ustedes pueden poner pues si quieren otro comedor grande o si quieren lo que es el family room no vamos a ver un poquito la master este observen un poquito la casa lo quiero no quiero hablar mucho para que no se me distraigan pero bueno esa es la master la master es de excelente tamaño su este baño propio para muchos que ya están retirados o se van a retirar y no necesitan más pues esta excelente oportunidad ahora si tienen cash todos los que van a vender y la pueden pagar en cash 204 mil 205 mil dólares pues ya no tienen mortgage y se van a evitar muchos gastos tiene un closet normal este y además todas estas casas lo que uno que lo que va a pasar es que van a subir de precio entonces a la larga 3 4 o 5 años va a subir de precio si necesitan otra cosa pues ya la comprarán o se la dejarán uno de sus hijos pero es un excelente flor plan que hay que aprovechar amigos háblenme 2 10 8 84 26 04 este los precalifico y acuérdense que tengo una persona para precalificarlos y si tienen cash este es una excelente una excelente oportunidad ya no van a tener mortgage y adiós a los pagos bueno amigos espero que les haya servido este vídeo y suscríbanse a mi canal acuérdense para ver otros vídeos hasta luego que les haya servido